Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... ¡Con hambre! Hola que a todos, bienvenido a tu vuelta al canal, se han ido a tu vuelta en un nuevo video En este caso voy a iniciar una nueva serie de Castlevania Symphony of the Night, voy a decir Ares of War, no se porque El caso es que voy a volver a jugar Castlevania Kind and Fair, creo que en algún momento prometí que iba a ser una serie Bueno, iba a repetir la serie pero con otro randomizer ¿A qué me refiero? Como ustedes saben en el último randomizer de Castlevania que hice de esta serie llamada Kind and Fair Los enemigos, en este caso es lo mismo, lo voy a repetir otra vez Los enemigos están randomizados pero no me refiero a que están en distintas zonas Sino que los niveles de los enemigos son distintos, haz de cuenta que podría encontrarme un esqueleto de nivel 80 En la primera zona del castillo y reventarme la cabeza La tolerancia de los enemigos también cambiaron, o sea, los enemigos pueden ser invulnerables a los ataques físicos O a los puñetazos, o a lo electro, a un montón de tipos de armas Es buscar exactamente cuál es el enemigo, bueno, el daño perfecto para dicho enemigo Y pues eso lo hace complicado, los enemigos hacen el triple de daño en el nivel que estén Por ejemplo, están en nivel 50 y los enemigos quitan 40 o 50 de HP Bueno, tienen 50 de fuerza, pues incrementa 150 de fuerza, ¿me entienden? Es una barbaridad Tiene lanzamientos lejanos, que le llaman Que es cuando te golpean a tu personaje, sale volando bastante lejos Cuando es un golpe muy crítico, cuando es un golpe muy fuerte te sacan volando Aquí quiero que cualquier golpe te saca volando, pero no me acuerdo exactamente del último que hice Puse que se haga el Wing Smash de manera continua para que sea un poquito Me ayude un poco a pasar esta aventura Ya que estoy jugando Castellanos of Sword, Kind and Fair Bueno, perdón, Kaizo Y me está reventando la cabeza En pocas palabras, este viene siendo, digamos, la segunda temporada El Castellanos of the Night, Kind and Fair, temporada 2 O episodio, bueno, segunda serie Lo que ustedes quieran Esta temporada, bueno, este juego quería hacerlo cada año Pero puse una encuesta para miembros del canal para que votaran exactamente que querían En este caso, pues, es otro randomizer No va a ser igual que la primera serie Porque la primera serie ya se hizo un randomizer con estos datos que les acabo de decir Pero ahora se repite Los enemigos van a cambiar los niveles Las tolerancias otra vez Todo está cambiado, por así decirlo Así que vamos a iniciar, chicos, de una vez Porque estoy grabando todos pero pedacitos Vamos a ver qué tal me va Creo que intenté grabar una serie parecida O intenté grabar una serie que hasta ahora no me acuerdo Voy a crear una nueva partida ahorita Porque no me acuerdo de nada exactamente Me acuerdo de un par de cositas Así que voy a crear un nuevo juego Y le voy a poner ¿Qué le pongo? Kain2 Lo voy a poner porque es el número El nombre que me viene a la mente Kain2 Así Yo creo que está bien así Si me matan, pues me mataron Ya saben que esta aventura siempre es así Lo que no sé Me salto la charla con Drácula Porque no sé si valga la pena Voy a ir lento Es más, voy a ir lento Me voy a ir despacito Y que me den los stats más reducidos Ah, por cierto Tengo que poner una nueva Bueno, en fuentes Tengo que cambiar la fuente Para que el juego Se vea en pantalla completa Y que se vea todo bien Porque luego Si me pongo a jugar Y no pongo pantalla completa Con el OBS Pues no se ve No se ve con Se ven líneas negras O bandas negras alrededor Y no me gusta que se vea eso Me gusta que se vea toda la pantalla del juego Para que no sea tan O sea, que no sean las bandas negras Me cagan ver los videos de esta manera Me ponen un poco nervioso A mí personalmente Pero vamos a ver Qué tal lo va Espero que no me vaya tan mal Como la primera Sky and Fair Pero con el Kaizo Pues ya me siento un poquito Más tranquilo En ese aspecto Y pues no es un coñazo Aquí lo más recomendable Sería matar rápido A Drácula Porque de esa manera Si mato a Drácula rápido Me dan más Bueno, una mejora de HP Puede ser de 5 a 10 puntos O 20 Depende Bueno, creo que con el Kaizo en Fair También cambian el HP Que podría obtener Alucard Así que no lo sé Deberías intentar conseguir Todo el HP máximo Voy con lo más básico Si me llegan a matar El siguiente episodio Bueno, el siguiente intento Ahora sí voy a tener que usar Las habilidades Es que me encanta mucho eso Me encanta la escena esta A ver Yo no quiero estar aquí ¿Te imaginas? Yo no quiero estar aquí Me van a reventar Aunque con el Kaizo Me siento Este juego Lo siento muy relajado Comparado con el Kaizo Es que el Kaizo Es un asco, chicos El Kaizo Le tengo un asco Totalmente ¿Vieron eso? Se movió más rápido Tiene más vida Drácula Tiene más vida Me puede pegar Me puede pegar o matar Le quito muy poco, chicos Le estoy quitando muy poco Joder Este es un perro Drácula Parece que estoy matando al Drácula original ¿Por qué no hace la técnica de Richter? No me acuerdo cómo hacerla y tengo miedo Pueda de fuego Combate a muerte contra Drácula sin que me dañe Joder Es un cerdo Pasé Joder Es un Drácula poderoso Empeor La segunda bola la da está siempre hacia abajo Lo sé Pero es que le tengo pánico, chicos Le tengo pánico Yo creo que no juego nada Está interesante esto, eh Ya me estoy poniendo emocionado Ya me emocioné un poco Ya se me subieron las emociones por arriba Joder Un Drácula poderoso significa que va a estar feo más adelante Se puede, chicos Se puede, se puede Lo bueno es que aquí Drácula no te mata Ya llegaría María y me hace el paro de salvarme la vida Ahí está ¡Qué puto más raro! ¡Ya está muerto! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Me acabo de trampear ¡Qué hijo puta, eh! ¡Qué cabrón! ¡Ya está muerto, chicos! ¡Y sigue vivo! ¡Qué guarro, eh! ¡Qué guarro! ¡Qué pe... Mira! Hasta la pantalla se dañó, eh Dijo, no, ya me muero aquí Me cachis en la mar, chicos ¡Joder! ¡Qué putiza me pegaron, eh! Estoy triste, eh Aquí hubiera estado un doblaje perrón así O sea, una voz perrona Nada, pusieron nada Vamos a ver cómo va con los enemigos Espero llegar primero al, bueno, mínimo al punto de guardado principal Y ya avanzar tranquilo Tiene 100 de HP Empieza con 100 de HP, eh Empieza como base de 100 de HP Que lo mínimo serían, creo que en 80 O... Se puede llegar a 90, creo Si no mal recuerdo, creo que se podría llegar a 90 Pero... Pero esto es muy específico Veamos mis stats Son pésimos Tengo 10 de ataque Eh... Resistencia 10 ¿Qué otra cosa? El juego lo que hace también es cambiar Que no recordaba esto Que las armaduras se mantienen O sea, los objetos que traigo ahorita se mantienen O sea, estos objetos los voy a usar para... Para seguridad anal Aunque no sé, capaz que los quito por los loles Tres golpes Ok, no está tan duro como esperaba Los zombies pueden tener un montón de vida y matarme un golpe, eh No tienen tanto HP los globos Porque resulta que quito muy poco Perfecto, un level up rápido Los zombies también no están leveleados Los zombies están normales también O sea, vamos bien, eh La ventaja es que aquí tengo la no hit Digo, sí, tengo la no hit de esta mierda Yo me acuerdo, es cierto Es fácil hacer la no hit de este juego, eh Me cago en Dios No podía salir, no podía salir A ver, a ver, a ver, tranquilos Ahí está, súper rápido Es que soy súper fuerte Son tres lobos o cuatro lobos los que había aquí Tenemos un turkey A ver si la vieja chota nos quita las cosas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ¿Qué es tu negocio aquí? Tiene sex Tío, imagínate ¿Maria? ¿Estás buscando a alguien que se llama a María? No lo haré Me niego Tengo un poco de agua de limón aquí para la garganta Ahí le dijo Mira, putito Te me calmas o te bajo a cachetadas, eh Sí, me quita las manitas No me quito los objetos Esto no me acuerdo Si era parte del mod Ah, otra cosita El juego El mod que estoy usando de Kind and Fair También tiene para modificar la partida en Harmony of Dissonance Se viene Castellanía Kind and Fair Harmony of Dissonance Joder, esa me va a costar un montón ¡Qué idiota! Me cago en Dios En peor te hace quitar las cosas Debería quitarmelas Por la legalidad del mod Pero el mod te dice que las uses Así que no estoy seguro si quitarme la armadura Porque tengo 40 de defensa Eh... Pero Como ya saben que Pues aquí es todo legal Hasta cierto punto Pues voy a proceder a quitarme las cosas Eh... Legalmente pues no las puedo usar Eh... Espérame ¿Cómo se quitaba esa cosa? Estoy tan confundido con los controles En serio Lo malo de jugar juegos distintos Y... Los controles aunque estén Se parezcan No son iguales Tienen un par de cosas diferentes Que hacen que sean Un poquito difíciles de controlar Y de dominar a la larga Pero Vamos a llevarlo al máximo chicos Ya saben que yo siempre Lo que pueda hacer Lo voy a hacer Ahorita estoy emocionado Porque van a llegar las cartas Estas del Del Gate Guardian Eh... Siempre que digo El guardián de la reja O el guardián de la puerta Como le llaman Pues puta Esta puta galaca La primera vez que me mató un golpe ¿Se acuerdan? Ese Ese duro día Donde comí pene Creo que los objetos También están Randomizer No estoy seguro Tengo miedo chicos No quiero que me pegue Quiero llegar al punto de guarda Esta vez Digamos que ahora Tengo más experiencia Hasta cierto punto Pero Pero aún así Hay forma de morir No muere Tiene un montón de HP Significa que si está fuerte La perra Nivel 76 Yo creo 40 Yo creo No, no soy tan rápido Es que me va a matar Mira Yo voy por seguras Yo voy por la segura Chicos Me voy a usar la espada Porque estoy tardando un montón Bueno De eso se trata Realmente es avanzar poco a poco Y que me arriesgue Por cierto ¿Cuánto tengo de MP? Tengo 34 No puedo usar Tetra Spirit Y nada de eso Bueno Tetra Spirit Si lo puedo usar Pero necesito recargar Joder Es que le tengo miedo 115 Me cago en Dios Ya sabía Ay Jesús Bendito Ya sabía Esperen Me voy a cambiar aquí la escena Para que No se vea Si mira Ven Así se vería el juego Con esas dos bandas negras Si no pusiera cada rato El cambio de escena Con Resident Pero hay un tema importante Esto es parte del emulador Creo O no estoy seguro Aquí se ve normal Pero miren Cuando te metes al menú Si yo selecciono El La escena esta Donde estoy jugando Se estira la pantalla ¿Ven? Porque no está capturado No viene el juego Me caches en la mano Otra vez voy a tener que ir a otra partida Y voy a tener que derrotar a Ritter Lo más Que yo creo que lo que voy a hacer Chicos Es matar No es que no puedo matar a Drácula rápido Es que Drácula No lo voy a poner a matar rápido Porque me sigue pegando muy fuerte Estoy Estoy Ya estoy pensando Que vamos a hacer No Estoy pensando en soluciones Estoy pensando en Me puse caer Uno Bueno no pasa nada Estoy pensando en Senos y culos Pero al revés O sea Soluciones Que estupidez esta Bueno vamos a darle chicos Concentración al máximo Derrotar a Drácula Es mi Es mi Es mi pasión Vamos a agarrar un par de corazones extra Para hacerle un fucking Hyper strong Hasta que se muera Veinte veces Necesitamos un par de corazones Unos Sesenta Yo creo Estaría bien En verdad Deberías arriesgarte menos Y dejarle unos besitos En el chuchulujo Sesenta Es que no No lo voy a matar ni con sesenta Pero lo malo es que si no me apresura Es la misma Me caches en la mano ¿Cómo se hace este ataque? Ah si Ahí está Si me acuerdo Como hacer ese ataque Pero no me acordaba bien Para que no me acuerdo De ciertas técnicas De Richter Incluso Es esta Vamos a darle No le pude pegar No me salió Maldita sea Tengo pánico Tengo pánico Este viejo puto No se deja No me va a dejar Es que no me va a dejar No me va a dejar Es que no me va a dejar Que cerdo No me deja apresurarme Ahí está Uy Mi pierna Me cago Yo la cagué Chicos No está saliendo el dash ¿Qué está pasando? No puede ser chicos Estoy jugando muy mal Bueno No sé jugando mal Me están pegando una chinga Joder Es que va a ser una Va a ser un coñazo Llegar hasta allá Chicos No está saliendo el dash Ahora sí Ya cuando no lo ocupo Es el control raro Creo Maldita sea La cama Y me encanta Como funciona esta porquería Que bien No lo puse en el juego ¿Ven? Es que es lo que les digo Si no estoy concentrado No me di cuenta Que tenía la pantalla Con las bandas negras Que soy idiota Perdóneme chicos Bueno ya lo vieron originalmente Ahora lo vieron con bandas negras Lo siento Pero para que vean Lo que tengo que concentrarme A veces para hacer este tipo De estupideces De verificar que lo veis Este grabando perfectamente Tengo 100 de HP Seguimos con la build de mierda Es que si lo mato rápido A Drácula Me podrían dar creo que 110 de defensa Y digo perdón 110 de HP Y me darían más ventaja Por el daño Ahorita lo que voy a usar Es la Neutron Bomb Para avanzar más rápido Porque si no No voy a poder avanzar De ese guardián Tenemos una Potion Y un Neutron Bomb Quita el 305 Vamos de nuevo Tengo el mismo daño de mierda Vuelvo rápido Lo más rápido que pueda Para avanzar Lo mejor Este ya te la sabes Por la puta no Es que aquí siempre Me confundo de este zombie Ah si me pega Perfecto Se fueron para allá Tenemos un Post Rose Es que ni siquiera Me sirve El Post Rose Lo que podría usar La armadura Yo creo que el juego Está hecho a posta De que uses la armadura Para Tratar de avanzar Las zonas principales Y que no sea tan duro Yo creo que es la forma Del creador del mod De arreglar el tema De la dificultad Un poco exagerada No como el idiota de Kaizo Que la verdad parece Que nunca ha hecho Un puto mod en su vida Son cosas que pasan Pero se nota un montón El detalle y los problemas Que pueden tener Ese tipo de aventuras Pero ya tengo Ya tengo miniatura Al menos Ya tengo la miniatura Del día de hoy Que es básicamente Aluka recibiendo poronga Golpeado con 115 de daño Mira Como hay una posibilidad Muy alta de morir No voy a agarrar el corazón Que está acá abajo No, no puedo Si, si quiero Uy, pero es que no quiero Va a poner directamente La Neutron Pump No, yo no voy Yo no voy a tocar más Hoy voy a jugar Como jugaría Pero voy a hacer glitch No voy a hacer glitches Ya saben que no hago glitches Depende del juego En este caso Como es una serie Que les gusta un montón No voy a hacer glitches Quería hacer glitches La verdad Porque glitches me ayudan Un montón Pero le quitaría La esencia De comprar cosas En la tienda Y eso Como que No me gusta mucho Porque siempre me meto En estas situaciones Porque soy el idiota Que siempre termina Jugando juegos difíciles Y estúpidamente complicados Que parece que están Hechos a posta Para que me dé un puto Me muera Me dé algún tipo De enfermedad No sé Me muera pronto Gastritis Perfecto Ya quitamos un poco ¿Por qué no sale? Bueno no sale Por alguna razón no sale Voy a spamear eso Lo siento No vuelvo a arriesgarme Ahí está Perfecto Level up What the fuck? Nos dio una library card What? ¿A poco dropeaban Library cards? No Será un bug del mod No creo que esté bugueado Me acabaron Una puta library card Estará hecho a posta Para que te vayas De aquí Y no tengas Que ir a pelir Puede ser No lo sé ¿Cuánto tendrá HP Este perro? ¡Es resistente al fuego! Joder Es que Me cago en Dios Es resistente al fuego Chicos Estoy con miedo Que me toque Chicos Tiene cero de ataque No No me puede dañar Con la spada Es que la hitbox Aquí se funciona En peor Bueno me mató Pero no pasa nada Bueno voy a dejar Así la pantalla Chicos Me vale pene Porque no voy a estar Distraído Estar cambiando Cada rato la escena Para que se vea bien Lo siento Van a ver esta pantalla En tamaño gigante Porque no puedo hacer nada Es que tengo que jugar Tengo que concentrarme En el juego Para avanzar Me dan ganas Directamente a la biblioteca Pero no tengo dinero ¿Cómo voy a pagarle El de la biblioteca? Mamadas No voy a poder Caen uno Este va a ser Al final este va a ser Caen uno Voy a borrar Las dos partidas Que están alados Porque no las estoy usando Y me sorban más Me es más rápido Iniciar directamente De la partida Y darle Ando emocionado Chicos Yo ando emocionado Estoy probando cositas nuevas Y la verdad me emociona Chicos Es que aquí la puta La puta hitbox No es una puta mierda Gracias O tal vez sea daño por contacto Y la espada no hace daño Pero el cuerpo sí No Ahora sí hizo daño Y es que Miren Bueno Les voy a ser sincero Lo que está sucediendo aquí Es que yo estoy impuesto Que en la porquería De Kairan Faire La hitbox de los enemigos Sea cuatro veces más grande De lo normal Cosa que me está pasando factura Y me están metiendo Las bolas No pasa nada Pero pues Coño la madre O sea Si te dejo como un Digamos un trauma Me acaban de dejar un trauma Mínimo Pero ahí está Ahí está jodiendo Ahorita quiero grabar también Resident Evil A ver si alcanzo a grabar un poco Y voy a hacer ejercicio ahorita chicos Porque se está aguantando Kain 2 Se guardó la Ah no Este fue un video Este video Ese fue el directo ¿Verdad? Si fue el directo Es que hicimos un directo Donde estábamos probando cositas del Kain Y no funcionó No se acuerdan Si se acuerdan Pues bien No me acuerdo ahorita Pero yo me acuerdo que habíamos jugado Kain and Fair Un ratito para probar un par de cosas Pero fue el todo En peor No Ya me acordé No Ni me acuerdo Creo que fue directo eso Hasta para allá Hijo de Aléjate A ver No No El coño Como que no tiene daño En alguna zona, es que la hitbox es enorme Chicos, también puede ser la Es que, ¿saben qué es lo que me pego ahorita? Creo que fue la Es el corte El que te hace daño, no el movimiento de la espada Están pegando una chinga Me voy a ir de aquí, chicos, voy a usar el Voy a usar la library card y me voy a ir Me voy a ir con la library card, no voy a batallar Voy a tratar de llegar a otra zona, saber qué hay Pero ya están pegándome duro, eh Me acaban de pegar duro en mi moral Lo extraño es que me haya dado Una library card, en el primer gameplay que hice De Castleman y me dio una library card, no, ¿verdad? No me acuerdo Estoy teniendo recuerdos locos Estoy pensando No me acuerdo, es que no me acuerdo A ver No, a ver, library card directamente Voy sin armas, pero prefiero irme Para la librería, a ver qué hay Me acabo de saltar todos los bosses De la zona principal, eh, ni siquiera agarré el cubo El cubo de Zoe, que ayuda a bloquear ciertos elementos Viejo puto ¿Qué vendes? Vamos a ver enemigos A ver, Drácula tenía 616 de HP No es tanto, pero Vaya que sí es complicado El perro asqueroso, eh 52 de HP Sigue siendo igual Es que mira El Bond Scimitar Tiene 300 de HP Es de la electricidad Inmune al fuego Y fuerte a la oscuridad Y a la petrificación Stone Te dropea la short sword Cambiaron las armas Porque mira Me debió Me debió dar una short sword Y me dio la library card Se me hace que es un bug del mod Puede ser Me debió dar una library card Digo, una short sword Se me hace que es un bug, eh Podría empezar a grindear un poquito de cosas Para ver si podemos sacar algo Qué bonito son Nunca le había prestado atención a los Magic Scrolls Que son los libros Nunca le había prestado atención El mapa El Gandolet Que nos serviría un montón el Gandolet Por el daño que tenemos Que es insignificante Pero no me alcanza para nada Tengo 25 monedas, Wex Ni para las cocas, Wex El perro vas a intentar avanzar Voy a intentar avanzar Voy a tratar de conseguir la La Gladeus Que no voy a saber Cómo van a estar los enemigos Con la rapiera acá arriba Es que los perros de arriba Con la rapiera Puff Me van a empinar Si me descuido un segundo Me van a reventar el orto A ver si puedo salir de la biblioteca vivo Perfecto Me dejaron vivo Salí volando Pero estoy vivo No se puede, chicos No puedo Qué buen inicio, chicos Bienvenidos al nuevo Castlevania Donde te violan en la esquina Y te dicen buenas tardes Te gustó, perra Y te abrazan Maldita sea, chicos Bueno, chicos Voy a parar el primer episodio Por aquí Ya saben, si os gustó el video Apoyarme por un rico Y subo lento like Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Dale click a la campana Para que te lleguen Motivaciones con el canal directo Sígueme en Twitch Ahora todos los días Sígueme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción Si son directos, chicos Y nada más Les hablo en peor Que tengas un segundo día Nos vemos en directo, chicos Muchas gracias a los miembros del canal Que son los siguientes Que ya están actualizados Porque se volvió a hacerlo Estos días Pero no es que no se haya olvidado Es que estuve trabajando Y la verdad se me va el tiempo Y pues una disculpa No pasa nada Así que Sigue en directo Vamos a darle Voy a grabar otro episodio Porque tengo que tener Tres para la semana Hasta pronto Tres para la semana ¡Suscríbete al canal!